Música Muy buenas de nuevo tuberos Aquí estamos de nuevo con un vídeo de Star Citizen Por fin ha salido el Arena Commander Bueno, ahora mismo tenemos el hangar, el deluxe Y porque nos está enseñando ahí una serie de naves Pero bueno, nosotros vamos a lo nuestro Lo primero que tenemos que hacer es coger el casco Entonces ya podemos ir a buscar nuestra nave En mi caso, mi triste Aurora Que nada, que mola mucho Pues la verdad es que para estar en Alpha De nuevo, va bastante bien Está optimizado del todo Pero bueno, de momento se mueve ahí Entre 30, 40, 50 FPS Ya no podemos subir en la Aurora Y hay un fallo de alguna textura Pero bueno Arena Commander Aquí tenemos Spectrum Max Para unos poco desafortunados Que yo no soy uno de ellos Y por otro lado, Dron Que es para jugar solo Y tenemos disponibles dos mapas Y de forma de a jugar Una que es el ataque en handbag Que te van viniendo hordas de naves enemigas Y el otro, vuelo libre De momento os voy a mostrar el vuelo libre Os explicaré un par de cosillas No es que yo sea un experto Pero le hemos echado unas horas Bien, aquí tenemos nuestra nave Ya sobrevolando este impresionante mapa La verdad es que es una roma de cosillas Eh, a ver, yo estoy jugando ahora mismo Con teclado y ratón No me disgusta Tienes una forma de apuntar Y si te sales del cuadrado Giras, notas la nave, etc Aquí tienes la potencia de motor Que puedes aumentar o disminuir Siempre estoy volando ahora En modo acoplado O sea, con el sistema de aborto Vemos que hay un pequeño bug Que no se llega a ver La pantalla de abajo Fijaos que el mapa es Podemos rotar Muy guapo Luego arriba a la izquierda Tenemos lo que es La configuración de nuestra nave Y a la derecha Serían los objetivos marcados En este caso como no hay nada No podemos marcar nada En la izquierda tenemos cuatro jugos El segundo es el de las armas Que podemos ver el concentraje Tercero, el de la potencia Que aquí se puede configurar Si desplazan más potencia a las armas A los escudos O al motor Y en el F4 Los escudos Que parece ser que en la Aurora Solo tiene un escudo frontal A lo que vemos al final Es impresionante Los bailos terratransformadores Son increíbles Bueno, os explico una cosilla Y os enseño el vídeo El siguiente mapa Pero bueno Es cierto que los mapas Son un pelín pequeños Ahora os enseñaré Cómo se llega al final del mapa Pero bueno Poco a poco Irán agotando Con shift Tenemos el turbo Digamos Aparte de la potencia de motor Esa es para la velocidad Y las distintas vistas Y la exterior Y la parada es la parte trasera Y la parte hacia atrás Para que hay como Y la interna Bueno, aquí En F3 Tiene una hora de instrucción Si aplicamos F9 Veis que parpadea el target Apretamos Perdón En lugar de F9 El número 9 El 7 Parpadea la parte de arriba Seguimos apretando el 7 Podríamos tocar A ciertas cosas Hasta que Hasta que Se nos parpadea El triángulo Y ahí Apretamos el número 5 Y con el 2 Bajamos Con el 8 Subimos Con el 4 Vamos a la izquierda Y con el 6 A la derecha El G1 Si vamos hacia G1 Es Las armas O sea Digamos que aquí Le estaríamos dando Más potencia A las armas Y el G2 Al motor A potencia de motor Y el G3 A los escujos Eso ya A gusto Se puede Torpetear En el vuelo Si estamos Vamos a atacar Vamos a encender Lo que Lo que hagamos Confirmamos Con el 5 Y ya Con el F1 Vamos a la izquierda A los 10 Bueno Voy a enseñar La parte Final del mapa Ahí Nos indica Que nos estamos Acercando Y nos sale Cuando hemos disparado La rajilla Que indica El final Del mapa Ya os digo Que es bastante Pequeño Pero bueno Os voy a enseñar El siguiente mapa Ahora mismo Los estereos Son indestructibles Ahí Ya se nos han recalentado El láser Pero poco a poco Se va recuperando Voy a enseñar Una colisión Y os enseño Siento Se nos han averiado Las armas Nos hemos salido Del mapa Bueno Bueno Os enseño El siguiente mapa Bueno Este es el otro mapa Impact Está anunciando Ojo La estrella Increíble Los efectos de luz Sobre Nuestra cabina Es 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 espectacular Luego tiene un efecto Muy chulo Que podemos Si apretamos Así Con la rueda Al ratón Hacemos zoom Y si apretamos Tabulador Giramos La cabeza Y podemos ver Parte del mapa Pero Lo chulo es Si vuelves a hacer zoom Vemos Como se desenfoca La imagen Hacia donde Estamos mirando Es Es un efecto Chulo 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 Tiene algún De los bugs Que por ejemplo Cuando he salido De esa vista Me pongo el motor Automotinante Al 50 Cuando quiero estar quieto Pero poco a poco Lo voy a cargar La Una estación Espacial Tiene que grande Los cinturones De asteroides Es Impresionante La aurora No puede Inyectarse Y poco más Les voy a enseñar La otra Moda de gran juego Y con eso Haremos terminado El video Les voy a enseñar Que en teoría Se puede aterrizar Pero Manualmente Pero la verdad Que no va a De todo Vemos la vista externa Como aterrizamos Y debería sacar El tren Ahora mismo Los cinturones Ahí está ¿Eh? 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 Digamos que No No Está implementado Pero bueno Digamos que Hubiéramos aterrizado Ok Os voy a enseñar El ataque un poquito Y esto Bienvenidos a Robert's Space Industries Enjoy the ride System check Bueno Ya que tenemos La otra modalidad de juego Alejambre Van Roo Que hayan nuestros compañeros Con el ataque RADAR CONTACT STANDBY SCANNING Escaneamos Nuestros compañeros Podemos seguirles Vemos la distancia La distancia La distancia Y con la R Seleccionamos El enemigo Más cercano Lo tenemos que tomar A 1200 metros Con el láser Tenemos que disparar Entre 700 metros O metros O metros Si no No haremos nada Recalzaremos El láser Si no haremos nada Y luego tenemos La otra acción Que con El ratón El botón del medio Seleccionamos TARGET ACQUIERED Y LARCAMOS El misil De nuevo Con el mismo botón También tenemos que estar A 1000 metros Más o menos Si, hemos derribado uno Automáticamente nos selecciona El siguiente Solo tenemos cuatro misiles Que dicen que se renuevan Cada tres o cuatro Ataques Pero No es cierto O sea A mí no se van a dejar General Solo cuando Van derribados Entonces nos acercamos Con el turbo Y luego Ya lo tenemos A 400 Estamos de nuevo En el compañero Y ya podemos disparar Ahí hemos impactado Pero no es suficiente Hemos impactado A nuevo A ver si le hemos producido daño ¿Ves? Se ha desprendido Parte de la nave Pero hay un pequeño bug Que pega un pequeño lag Para ver si ocurre No sé si la habéis Voy a apreciar Ahí vemos Que viene de cara Lo volvemos a tocar Y seguimos Les voy a enseñar La primera horda Y ya está Para no hacerlo Muy largo Ahí viene de cara Vamos a tocar Un poquito Es que Estás acostumbrado a jugar Con el joystick Y ahí Ha caído Buscamos el siguiente objetivo Si no No lo ha detectado Con la tecla R Y ahí lo tenemos A 1700 metros Aceleramos Y nos acercamos Como decía Que los del joystick Fliparán Pero yo Como nunca pretenderé De momento Jugaré lo metálico Estamos bastante lejos Casi que no lo hemos tocado Porque está huyendo Lo hemos derribado Pero Nos hemos dado Contra Contra el resto De la nave Esto se ha acabado La primera horda Y ahora en el 3 Y en el siguiente Y así Hasta 15 Pero bueno Suficiente para enseñaros Como ha ido Y nos viajan Con muchas ganas De estar Citizen Pero paciencia En los próximos meses Habrá más Bueno Tuberos Nos vemos En los siguientes vídeos Gracias por verlo See you Impact